Los dos son responsables, no nada más ella. Mira, yo mucho... Mira, mira, a ver, dame tu justificación. Mira, yo de mi parte, pues es que yo... Yo... ¿Yo qué? ¿Yo qué? Ella se levanta temprano también, pues el listamán hace la tortilla y todavía tiene que lavar la ropa, lavar tu ropa. Y teniendo mano, tú también puedes lavar tu ropa. De eso no hay problema. De eso no hay problema, pero lo haces, ¿verdad que no? Sí, lo hago. Ajá, sí, ¿cómo no? A ver, tú, este, de... Yulisa, a ver, que diga tu nena, a ver, ¿cómo te puertas? Y si no, y nada de que la vas a pegar. Mira, si está con los calcestines, si está bien limpios, porque luego yo los lavé. ¿Ah, viste cómo te contestan? Mira, ¿lo vas a sacar? ¿Quién lava, mi nena? Mi mamá. Ahí está. ¿Quién regaña más? Su papá. ¿Y quién toma? Mi mamá. ¿Quién... tu papá a veces pega o no pega a tu mamá? ¿Cuántas veces que yo te he fijado? ¡No, mamá! ¡No, mamá! A ver, díganme, niñas, para que cuando... Mira, si vas a pegarla, te lo juro, yo, yo, yo te voy a mandar. Mira, mira, vamos a... Y no te estoy amenazando, nada más te estoy advirtiendo. Tú, Yulisa, también, para que no tengas y no te cases con un señor que tome, Tienes que estudiar. ¿Escuchaste? Para eso necesitamos que saques buenas calificaciones. Tú vas a prometer que ya no vas a tomar. ¿Vamos? No, de... No, no, no. Un trato justo. No, 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 no. Acá no hay nada. ¿Lo prometes, sí o no? Órale. A ver. Ahora, pues, pues, Yulisa. Arriba de ocho. ¿Sí puede? Arriba de ocho, órale. Arriba de ocho. Con ocho mínimo. Arriba de ocho, arriba de ocho. ¿Vale? Órale. Eso es lo que yo quiero. ¿También, Yandira? A mis hijas, a mis hijas, pues, no, no la mantengo. Más bien, más bien, dicho, pues, la estoy sobreviviendo, pues, porque la pura verdad aquí en esta comunidad no puede, no, uno no puede, no puede uno, pues, de mantener, mantener, más bien dicho. Nada más lo que se, lo que me, lo que me alcanza, pues, listo, y la pura verdad, sí. No, por eso, espérate, espérate, ay, por ahí voy. Yo me encargo de buscar los cuadernos, todo lo demás. Palabra de mujer, palabra de hombre. Palabra de hombre. Yo tengo palabra. Yo espero que tú también. Y yo qué. Tengas palabra. Pregúntale a mi esposa. No, 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 y es que el trato no lo estoy haciendo con tu esposa, lo estoy haciendo contigo. Ah, entonces, órale. Órale, pues, órale, pues. Ahora, hay que ir a descansar ya de una vez. A lo mejor aquí me voy a descansar. No, no, vámonos ya. No, no, vámonos ya.